¡Ajá! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Ah, las letras, las letras! ¡Ey! ¡Ajá, mira las letras! ¡Tii! ¡Tii! ¡Perfecto! ¡Ey, tí en ti! ¡Ey, tí en ti! ¡Otra T de Trujillo! ¡Ey, tí en ti! ¡Ey, tí en ti! ¡Ey, tí en ti! ¡Ey, tí en ti! ¡Ajá! ¡Hacer letras, hacer letras! ¡Una letra! ¡Ella se va a hacer el número! ¡Ah, vas a hacer el número tú! ¡Es una letra! ¡El 1! ¡Para que haga doble hace! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ajá! ¡Dos! ¡Ok! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ajá! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ajá! ¡La Z! ¡La Z! ¡La Z! ¡La Z! ¡Ok! ¡Ahora el cuatro! ¡El cuatro! ¡Ya va! ¡Ajá! 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 ¡Dónde viene cinco que no sé! ¡Ah, ya va así! ¡Mira! ¡Cinco así! ¡Cinco así! ¡Ah, tú vas a hacer el número! ¡Ah, ok! ¡Yo voy a hacer cinco! ¡Ah, ok! ¡Este va a hacer el número! ¡Mira! ¿Qué número vas a hacer tú? ¡Uno! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ah, ok! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Cuál es ese? ¡El fígado! ¡Es como tres! ¡Es tres! ¡Es tres! ¡Es tres! ¡Ahí está estresado! ¡Es tres! ¡Es tres! ¡Es tres! ¡Ah, va igual! ¡Pero no pasan de ahí! ¡Cuatro no pasan! ¡Cinco! ¡Es cinco! ¡Es cinco, ok! ¡Seis! ¡Seis! ¡Ah, es seis! ¡Pero es seis fácil! ¡Ah! ¡No, así no se va! ¡Ah! ¿Cómo se hace seis? ¡Y después te vas a pasar el número! ¡Seis! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Y el siete! ¡Siete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, el siete! ¡No! ¡Así! ¡Esto va así! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Y el ocho! ¡Ay! ¡El ocho! ¡El ocho! ¡El ocho! ¡Nueve! ¡Así! ¡Ay! ¡Pero para otro lado! ¡Nueve! ¡Ah! ¡Ahora es noventa y nueve! ¡Ja, jajajajaja! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ok! ¡Ya va, ya va! ¡Los vas a hacer te escondo! ¡Eh! ¡Ok! ¡Dale por esta! ¡Los vas a hacer te escondo! ¡Te enseñó la patada que... ¡Dale por esta! ¡Ok! Mira, él va a hacer karate, él va a hacer karate, ok, miren, le enseñaré como me derrumba. Dale, miren los dos, ok, ahora que bailen ahí, se va a acabar la pila, se está acabando la pila, bailen ahí un poquito rapidito, terminando el espectáculo, mi gasolina, échale la gasolina, cómo es, gasolina, cómo es, gasolina, eso, eso, baila tú ahí, Sara, échale gasolina, explícale más o menos, échale gasolina, la, 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 Ok, dale, pues. Ok, muy bien. Muy grande. ¿Qué otra cosa? Estamos rápidos, se va a acabar. Ah, rápido, un chiste. Un chiste, ¿qué es? Un chiste rapidito, eso es rápido para poder grabar. Dale, dale. Un chiste rápido. ¿Qué va a cambiar de ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un chiste. Dale, pues, un chiste rápido. Ok, bueno. ¿Qué le dice un cachorro a una cachorra? ¿Qué le dice? ¿No sabe? ¡Cachémonos! No. ¿Qué? ¿No sabe? Un cachorrita, mamá. Un chiste, un perrito. ¡Vaya, cómete! Ya está, terminó el cine. Vamos a terminar el cine. Ya.